Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mi, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mi, aunque no esté ahí, aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos